A pesar de las múltiples promesas, sectores de San Francisco de Macorís permanecen a la espera de la solución a sus principales reclamos. Obras y servicios están dentro de estas demandas de ciudadanos que claman la rápida intervención de las autoridades. Hoy en el reportaje de la semana presentamos una realidad latente en este municipio, las calles olvidadas. Caminan entre lodo otras veces entre espacios polvorientos, olvidados al pasar el tiempo en medio de promesas incumplidas. A pesar de pagar impuestos que deben ser devueltos en obras y servicios, la realidad a blanco y negro muestra lo contrario. En numerosas ocasiones, en diferentes años, han escuchado los anuncios de autoridades que repiten incansablemente que construirán sus vías. El acondicionamiento para el desplazamiento, pero todo ha sido una utopía. Mira las calles como están, aquí la gente no vayamos nada, nada más vayamos cuando quieren venir a recoger gente para votar. Está en un muy mal estado, cuando llueve no podemos transitar, porque debemos vivir como gente civilizada, no como animales, porque aquí en estas calles que transitan, ni los caballos transitan. Mamá Tingó, Villa Verde, Espínola, Olimpia, Villa Linda, entre los sectores olvidados por los diferentes gobiernos, a pesar de que algunos fueron fundados hace más de 20 años. Cuando llueve, es una situación para caminar en botas, las vías totalmente intransitables y cuando hace sol, los espacios polvorientos reflejan el panorama desolador, como si se tratara de un desierto olvidado con los años. Por aquí no han dicho nada, nos damos huéfalo, mira que desastre, mira para allá abajo como está eso. Aquí nada más vienen los políticos a buscar votos, absolutamente votos. Cuando vienen aquí, andan abrazando, echándole mano a todo el mundazo y total nada, ofreciendo villas y catillas nada más para el voto. Por aquí no hay nada que se atienda a nosotros, a esta comunidad de la segunda etapa. Tenemos 30 años viviendo en este barrio y no ha venido un funcionario a hacer nada por nuestro barrio, nada más nos ofrece. A merced de promesas, con la esperanza de una solución real, así transcurren los días, entre marchas, concentraciones, piquetes, vigilias. Dicen agotaron todos los métodos de lucha y su clamor nos escucha. Tenemos 20 años luchando aquí, en este sector, y mira la situación todavía, cómo que estamos. Estamos haciendo un llamado por estos medios a la autoridad competente y a la autoridad de aquí también, de San Francisco de Macorí. Llámese, gobernación, el síndico y todo lo que componen la alcaldía y todas esas cosas que tienen que ver con los barrios y esta situación que estamos. Cada vez que llueve tengo un lodo a sal, los niños tienen que ir con fundas, puestas, porque las calles están en un solo lodo y las que no son lodos son hierbas. Le hagamos un llamado al ministro de Obras Públicas, al ingeniero Aarón Hernández, el cual se comprometió aquí con nosotros. En un plazo de dos meses, construir, hacer y lo contener, ya van como ocho meses, el cual nos da respuesta. Cubos en mano, pancartas y consignas con diferentes mensajes, entre estos se alcanza a leer, queremos las calles. Así cada semana o cada mes salen a protestar ante los medios de comunicación, pero todo, casi todo, no es escuchado. Que nos ayuden, que tomen esto en cuenta. Hemos tocado la puerta varias veces y ellos no nos hacen caso, ya lo que hace es que nos ponen a mojar. Los ciudadanos tan solo esperan la rápida solución de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, continúan clamando ayuda, pero ante todo, viviendo entre calles olvidadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.